No, no hemos salido juntos. Simplemente nos hemos comunicado por carta. Entiendo. Había una especie de relación sexual basada en fantasías. Sus fantasías eran muy perversas. Quería atarme, amordazarme y follarme en todas las posturas posibles. Luego le conocí y, Dios mío, me dio mucho miedo. Es muy alto. Me saca más de una cabeza. Mi mano, comparada con una de las suyas, es diminuta. Si ponemos una al lado de la otra, su mano es gigantesca. De joven había sido muy guapo. La cara, el pelo, los labios, los ojos, la mandíbula, toda la cara en sí. Era muy guapo. Ahora, cuando le miras, parece un tiburón. Pero hace años parecía una persona normal. Si le miras fijamente a los ojos, es como si miraras a un tiburón antes de morderte, antes de que los ojos se le pongan blancos. Es una sensación muy intensa que te paraliza. Tras muchos meses de relación epistolar, Misty conoce finalmente a Richard Ramírez. Está encarcelado en la prisión estatal de San Quintín, la más antigua de California. Se ven a solas en una habitación. Fue una visita muy interesante. Hablamos mucho. Y entonces, de repente, se echó hacia delante en la silla y empezó a desabrocharse la camisa. Lo siguiente que recuerdo... Es que tenía su pene delante de mi cara. ¿Quieres decir que estabas enamorada de él hasta que le viste? Porque fue Berlí dejar de estarlo. Sí, fue como si alguien hubiera pinchado la burbuja en la que yo estaba metida y me hiciera volver a la realidad. Tenía la impresión de estar en trance. Incluso durante la visita, cuando le tuve sentado delante de mí, yo tenía la sensación de estar en trance. Nos mirábamos a los ojos, fijamente, y yo no podía moverme. ¡Gracias!